Que si algún día logro salir del barrio, juro que el barrio nunca saldrá de mí Jarretaderas lo llevo en el corazón y aquí es donde yo he aprendido a vivir Caminé de noche por el valle de la muerte para así personalmente poder venir y decir Que cuando llegue la hora más fría, es el momento de mi despedida Diré que mi vida fue siempre aguerrida y que ya en mi partida retumbe en bocinas Poniéndome el tema de J.R. Trip Me ha tocado ver la evolución de un pueblo que ha sido pisado por el puto capital Me ha tocado ver como un hermano enfermo se convierte en un maldito animal Yo en carne propia he vivido el infierno de estar lidiando con tu propia ansiedad Y créeme morro, no es nada sencillo sacar el colmillo, pararte y luchar López pirata, capitán y al barco en la ruta, en el mapa atrasada ya está Gómez J.R. te está en los cañones, le comen las ansias para disparar Con flow yo traigo el hip hop del estilo del bimboi para decirle quién soy Con el micro en la mano lírica le taledoy Yo soy un perro homeboy, tú quieres guí, te doy fumar de mi joint Camino por el eucalipto y miro que la bandilla se junta una vez más Quizás se armen cago a más rimas y demás, tal vez unos raps En silencio todos truches porque ahora a mí me toca Es mi turno, veo achando lo que sale de mi boca Legendario, agregado, acompañado de sus compas Lo que empecé hace años se convirtió en una bomba Ha estallado, bien marcado, ha quedado El estilo que traemos ya se escucha por los barrios En tu zona y por toda tu ciudad, represento a carretas, esa es la realidad Ya se empieza a elevar, no lo pueden detener, va pa' arriba, hacia la cima, suena JRT Sacando el estilo y la rima, se escucha ya como me muerden los vatos culeros No toman en serio que el rap de la calle se escuche en la calle, que muere la calle Si así es dejarle no pueden pararme, tampoco callarme, no voy a dejarme, no, no Voy a defenderme con puños y dientes, mi rima se siente y se escucha en el barrio Ya como me muerden los vatos culeros, no toman en serio que el rap de la calle Se escucha en la calle, que muere la calle, si así es dejarle no pueden pararme, que soy de la calle, que soy de la calle Que soy de la calle, si, somos de la calle, Gómez, JRT, Casa Pirata, está en el cypher Rima letales de mis parces pa' tus calles, buenos representantes de la nueva y vieja escuela Entre chelas, instrumentales, armando un cypher, poniendo en alto JRT y Badeva Vamos dispuesto, puesto a lo que se entrometa, compartimos una meta y no está en venta estas tres letras Tirando humo en la banqueta, buena y esca, ojos chinos pa' consumo porque sumo cuando todo resta Carretas, me miro crecer desde chamaco, relatos que no olvido a necrotas buenas y malas Y hasta la fecha la radico por el barrio, una vez disparando versos que me sobran balas El estilo diferente, nadie no es su paca, saludos para mis comillas de Vallarta JRT sigue en el mapa y en la misma cuadra quemando la planta Pa' que tira caca, puto madafaka Su envidia no sirve de nada, siendo de las nueces componiendo crema en la casa pirata Andamos prendidos de nuevo en la casa En este barco habita puro pirata Siempre al cien con toda mi raza Como soldados aquí es pura alianza Escribiendo libre talo que en la noche retumba toda la bocina Si te preguntan quién somos nos juntamos siempre en la misma esquina Aquí la vida rápido pasa pero también en breve se olvida Perdóname madre por esta vida, sigo buscando y no encuentro salida Pero aquí sigo con los que apoyaron y nunca dejaron caer Todo lo que haga va por ustedes, si es ustedes lo van a ver Tengo camino bien fijo y en serio mijo no me pienso perder Quieren quemarme allá afuera y ustedes solos van a arder Porque la envidia se mata, es como puta barata En calles por una grapa, carnal, les meten la pata Ten cuidado con los que andas, si algunos me entienden tu cara No me confío de nadie, por eso ahora nadie me para La navego chido de aquí pa' allá, dejo TRT ya sabes no hay falla Somos los mejores sin portar medalla La madrugada pasa raya y raya pero nada falla Yo me siento bien, ese es el momento de los RT Por el THC 24C si ya se la saba que se la fue Esa es pirata Desde mis calles para tus calles Las rimas que yo me cargo van directo a tu cabeza Por tu sistema nervioso entra mi flow y te revientas Soy la calle en una letra, el nudo de la agujeta La compé para su reta, la verga para su vieja Soy la metra disparando lírica a todo el planeta Que penetre y que le inyecte a dosis como menta feta Soy la yega, soy la merca que mueve por tu banqueta Soy tus barras incompletas cacheteándote la queta Fumo mucha marihuana, 247 pana Diario la paso rana, de fiesta por mi cuadra Mi raza está bien riata, esto es casa pirata Aquí no le temen al diablo, somos su cesta Hasta esto se aprendió, se ha junto el bandón Cocinando flow que suena chingón Desde el callejón, cayó calipto para los barrios Dejo TRT, bro Dejo TRT J.R.Trip está la casa Quien dijo que Jarretas estaba muerta Andaba agarrando la fiesta Tomando pura cerveza Con la mente siempre alerta Huele a pura hierba fresca Inhalando líneas de lipretas Como buena meta afecta Aquí no llegan los fecas En la casa del pirata Varios les faltan las tuercas Aquí siempre apesta La banda en corto se clava Y yo con los ojos bien paletas A la verga lo que digan los placas Aquí es la casa pirata Me miro con la cara flaca Entre las cuadras de Jarretas Entre puro pirata Con el perro haciendo placa Este es hyper fácil o sopaca Fácil o sopaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!